Música Jueves de la catorceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo del 7 al 15 En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones Vayan y proclamen por el camino Que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resucitan a los muertos y echan fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejérselo pues gratuitamente No lleven con ustedes en su cinturón Monedas de oro, de plata o de cobre No lleven morral para el camino Ni dos túnicas Ni sandalias Ni bordón Porque el trabajador tiene derecho a su sustento Cuando entren en una casa o en un pueblo Pregunten por alguien respetable Y espérense en su casa Hasta que se vaya Al entrar saluden así Que haya paz en esta casa Y si aquella casa es digna La paz de ustedes reinará en ella Si no es digna El saludo de paz de ustedes No les aprovechará Y si no los reciben y no escuchan sus palabras Al salir de aquella casa o de aquella ciudad Sacúdense el polvo de los pies Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratados Con menor rigor que esa ciudad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La tarea de los apóstoles es la misma de Jesús La proclamación de que el reino de Dios está cerca Que debe ser acompañada de idénticos signos A los actuados por el mismo Jesús Se señalan tres de ellos Triunfo sobre la enfermedad Sobre la muerte Y sobre la impureza de la lepra Siguen dos exhortaciones La primera es sobre el estilo de la misión La misión está determinada Por un desprendimiento absoluto Derivado de la confianza en Dios De parte de los enviados Tener un comportamiento centrado en la gratuidad El reino ofrecido como gracia Exige también un ofrecimiento gratuito No llevar dinero ni provisiones Es decir, no debe imitar el estilo De los viajes de la gente Acomodada Que carguen de más Es decir, los apoyos Del enviado no están en las riquezas Ni en el poder humano Sino una protección divina En quien los animadores del reino Deben depositar una confianza absoluta Estas normas Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software De tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Los discípulos que le da Jesús a sus discípulos No lleven ni oro, ni plata, ni sandalias, ni bastón Parecen estar tomadas de las normas establecidas Para asistir a dar culto a Dios en el templo Que nadie entre en el templo con bastón, zapatos Ni con el bolsa del dinero Es decir, que los discípulos En la realización de su tarea evangelizadora Se hallen ante Dios como en el templo Y deben conducirse como estando en la presencia de Dios Sabiendo que el éxito de la misión depende de él Recordemos como Pablo no quiso vivir a costa de la comunidad Sino trabajando con sus propias manos Aun reconociendo que bien merece el obrero su sustento Confiemos más en la fuerza de Dios Que en nuestras cualidades o medios técnicos Nos irá mejor si llevamos poco equipaje Y si trabajamos sin demasiados cálculos económicos y humanos No nos contentemos con palabras Sino mostremos con nuestros hechos Que la salvación de Dios alcanza toda la percebe humana A su espíritu y a su cuerpo A la vez que anunciemos a Dios Luchamos contra el mal, las injusticias, las enfermedades No tramaticemos demasiado los fracasos que podemos tener Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones